Paraguay, Asunción Dale, hola que tal soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar y a ver que tan listos somos y si adivinamos la capital de 50 países Con el Play Quiz, vamos y si quieren ver esto lo estamos haciendo en vivo en el canal de Twitch Váyanme, síganme y a mis otras redes también, ya saben, todo eso es chido Y también, se los digo de una vez, suscríbanse, es gratis, es gratis Y a mí me ayudan como no tienen una idea Ahora sí, vamos a darle a esto de Play Quiz Play Quiz A ver que tan listos somos Play Quiz Comencemos con el nivel fácil La capital de Francia es Madrid París O Londres París París Fácil, ¿cierto? Probemos con Argentina ¿Cuál es su capital? Buenos Aires, Argentina Excelente, Buenos Aires Valido Ahora en México ¿Quién sabe cuál será? Yo siendo mexicano Ciudad de México 3 de 3 Ciudad de México Dale, 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 dale Play Quiz Tokio, Seúl o Pekín Pekín O Beijing Que es lo mismo Pero Pekín Dale España Madrid 5 de 5 Vamos con todo Muy bien Madrid 5 de 5 Y la capital de Reino Unido Londres Es Londres Países Bajos Ámsterdam La capital de Países Bajos Ámsterdam Ámsterdam Ay, me duele la cunita Ahora intentemos con Alemania Berlín 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 Roma Vamos Roma Para sacar un 5 Estados Unidos Washington D.C. Eh, 10 de 10 Vamos con todo Washington D.C. Sí La capital de Colombia es Bogotá Medellín O Cartagena Bogotá La capital de Colombia es Bogotá Japón Tokio Tokio Eh, nois Grecia Toit Atenas Toit Atenas Mois Toit Portugal Lisboa Lisboa Eh ¿Sabes la capital de Cuba? Sí La Habana La Habana Cuba Muy bien Es la Habana Mois Toit Chile Valparaíso Piña del Mar Santiago de Chile Santiago de Chile es la capital de Chile ¿Qué vamos hoy, güey? Canadá Sí fui a la escuela, güey Otágua Toronto Otágua Gracias mamá, papá por esa educación que tuve Los quiero India Nueva Delhi Nueva Delhi Nueva Delhi ¿Y la capital de Egipto? El Cairo El Cairo Es el Cairo Eh, toma Perú Lima Vamos, vamos Su capital es Lima Son muy buenos en esto Entonces pasemos al nivel medio A ver, el nivel medio Austria Viena Viena Bélgica Bruselas Bruselas Vamos Finlandia Helsinki Vamos Dale, 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 dale La capital correcta de Brasil es Brasilia, Brasilia Rio de Janeiro o Sao Paulo Brasilia La capital constitucional de Bolivia es La Paz O Sucre Sucre ¿Eh? ¿Sabrás a la de Corea del Sur? Seúl ¡Qué! ¡Vamos! Ya sacamos el 5 Suiza Berna Su capital es Berna Paraguay Asunción Dale Asunción Bien ¿Sabes la capital de Venezuela? Claro que sí, Caracas Muy bien, es Caracas Toma Uruguay Montevideo Dale Montevideo Suecia Estocolmo 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 Y la capital de Polonia Varsovia Es Varsovia Noruega Oslo 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 Qué bueno, soy Dinamarca Copenhague No he fallado ni una Veamos si sabes la de Croacia Claro que sí, Zagreb Su capital es Zagreb Toma 35 ya República Dominicana Aquí tengo mi duda Aquí tengo mi duda Según yo es Santo Domingo San José de Costa Rica Y Santo Domingo de República Dominicana Toma Sí Muchas gracias afición Este para vosotros Sí Temos con Turquía Ah Según yo Es Ankara Sí Ankara 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 Panamá Panamá es Ciudad de Panamá Las otras dos sociedades de Colombia Ciudad de Panamá Qué bueno El siguiente reto es Ecuador Quito Tegucigalpe es la capital de Honduras Bien hecho Quito Atentos que comienza el nivel difícil Macedonia del Norte Ah, ok Bagdad no Tejerán Tampoco Entonces es Skopje Dale Skopje Toma Vamos Katar Real y Kabul Sando otra vez Es Doha Doha Es Doha Ey Vamos Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi O es Dubai Panahua no es Esto entra Abu Dhabi Y Dubai Puedo decir Abu Dhabi Puedo decirlo Abu Dhabi Abu Dhabi Toma, bien Excelente Eslovaquia Belmopan no es Estoy entre Ljublana y Bratislava Es Ljublana Ljublana Ay la cagué Bueno ya tenemos una mal Una mal No olvides suscribirte y activar la campanita Canberra Ah no Bridgetown 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 Es Wellington Ay la cagué Ya llevo dos malas Tailandia Bangkok Esa no necesito Bangkok Bangkok Dos malas De 45 Claro que si San Jose de Costa Rica San Jose Muy bien Honduras Tegucigalpa No no manes Vamos Vamos Tegucigalpa Excelente Nicaragua Managua 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 Excelente Vamos bien Veamos si sabes La de El Salvador La de El Salvador San Salvador Vermopan es otra La de Belize San Salvador Guatemala Ciudad de Guatemala San Pedro Sula Es otra ciudad Y es de Ciudad de Guatemala ¿Cuál será la capital de Australia? Canberra Toma No necesito Dejarte más Aquí de aquí En dos Y las dos Me las sabía Lo peor de todo Las dos Me las sabía Así que Gente Ya se dieron cuenta Que las capitales Y geografía Pues Soy bastante Inteligente O por lo menos Lo creo Muchas gracias Por ver este video Les mando un beso Un abrazo Ya saben Suscríbanse Prendan la Suscríbanse Prendan la Campanita Dejenme un like Que todo esto Es gratis Y a mi me ayudan Muchísimo Y ya saben Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye bye Bye